Bueno, contento, no me voy a casa. Creo que sí, es verdad que vimos dos partidos. Uno, 1-1 contra 11, y luego cuando ellos les cruzaron a Fador, el partido cambió por completo. Y la verdad que generamos mucho juego, generamos muchas ocasiones, pero al final fue un tema de acierto. Creo que ya lo comenté alguna otra vez que viene aquí a ver con vosotros, que nos está costando ganar en casa. Creo que todo lo bien que hacemos fuera de casa, en casa no lo acabamos de mentalizar y la verdad que es una pena perder creo que hoy dos puntos. No sé, creo que me quedo más con la de Lorien también aquí en casa al segundo tiempo, que fueron lo contra uno y luego la otra parada. Pero bueno, creo que estábamos para ayudar, por fortuna pude pararla y al final, bueno, hubo un cambio de partido, pude ir 2-0 abajo, era un golpe duro, pero bueno, creo que el equipo, como decía, lo he intentado hasta el final, no hemos tenido acierto, pero bueno, hay que seguir porque al final quedan muchos partidos abajo. Difícil preguntas, porque la verdad que no tengo una respuesta. A lo mejor también porque los equipos aquí en casa están echados un poquito más atrás, nos cuesta un poquito más crear, estar más cerca de la pantalla porque hay muchos juegos en su campo. Cuando jugamos fuera, los equipos normalmente nos vienen a pasar un poquito más arriba, hay más espacios. Puede ser que sea uno de los factores, ¿no? responder esa pregunta, ¿no? Pero creo que es más por la actitud de los rivales en el modo en el cual afrontan los partidos, en el cual nos esperan mucho más atrás y eso al final dificulta mucho más nuestro juego.